Comunidad de Dios presenta los anuncios de la semana. Hemos terminado un bloque más de la Academia de Líderes, por lo que tenemos dos semanas en que se suspende la Academia. Para que puedas regularizar los temas que te hayas perdido, ponte de acuerdo con tus líderes para reponer estos temas en video en casa. Es tiempo también de entregar los resúmenes de los temas de este bloque a tu líder, así como regularices con tus lecturas correspondientes al bloque. Iniciamos el siguiente bloque el día miércoles 10 de abril. Nuevos comienzos Este anuncio es para usted que nos visita por primera vez o que nos ha visitado en estas últimas semanas. Nuevos comienzos es un lugar para ti que comienzas a caminar en la fe, donde compartiremos contigo cinco pláticas semanales acerca de los principios básicos de la fe, quiénes somos y hacia dónde vamos como la iglesia. Le invitamos a asistir este miércoles a las 7.45 de la noche en Planet Kids. Además, le estaremos obsequiando un nuevo testamento para que pueda continuar leyendo las promesas de Dios para su vida. Orando por mi familia Los esperamos este miércoles a las 9 de la mañana a orar por los tuyos. Cosas sorprendentes pasan cuando nos unimos a orar por nuestra salud, nuestras finanzas y nuestros sueños. Ven a conocer el poder de la oración en tu vida. Horarios de televisión Con alegría les anunciamos los nuevos horarios de televisión que tenemos para ti de lunes a viernes de 10 a 10.30 de la noche por CableMás en los canales Star TV, Cable 31, Digital 115. ¡No te los pierdas! Este próximo 20 de abril tendremos nuestras bodas grupales para todas aquellas parejas que deseen fortalecer sus vínculos matrimoniales y deseen la bendición de Dios en el altar. Puede pasar a recepción con el líder Cande para llenar la documentación necesaria e informes detallados del evento. Retiro de Encuentros Hoy se cierran inscripciones para el retiro de encuentro de la red de más jóvenes y jóvenes adultos. Les invitamos este sábado 23 de marzo a la Marcha por Nuestra Ciudad organizado por la Asociación de Iglesia a la cual pertenecemos. La cita es a las 4.30 de la tarde a un costado del Hotel City Express sobre Avenida Las Palmas a asistir con Playera Blanca. Los doctores que ya mi cartílago ya no me servía y ya por eso mi hija ya no me va a operar porque ya no se me va a cuidar. Tengo 4 años y para 5 años que ya no se me va a cuidar. Sentí caliente. ¿En dónde? En el pie izquierdo. ¿Y qué dijiste? ¡Me estoy quemando! Y ella tenía un problema en su rodilla, de hecho ya estaba, el doctor ya le había dicho que la tenía que operar. Tiene 10 años, a los 6 años le detectaron asma. ¡Sano de asma! ¡Wow! ¡No! ¡No! Domingo de Resurrección Te invitamos a celebrar con nosotros el Domingo de Resurrección, el 31 de marzo. Después de nuestras noches de milagros, solo tendremos toda la iglesia un servicio dominical en la playa. La cita es a las 8.30 de la mañana. Asiste con toda tu familia. ¿Por qué Ciudad de Dios es una proeza? La construcción de Ciudad de Dios se inicia en el año 2008, el año cuando empeora la crisis económica del país, lo que produce una dramática caída financiera en el sector de la construcción. Pero sigue adelante y a la fecha ha favorecido con empleo directo a más de mil familias, además de los empleos que generan las empresas subcontratadas. Ciudad de Dios es una proeza. Su fuerte estructura formada con 8.000 toneladas de hierro supera la Torre Eiffel de Francia, que tiene 7.300 toneladas en su famosa estructura. Es una proeza porque utilizará más de 600 kilómetros de cables, extensión equivalente a la distancia de la capital de Guatemala a la ciudad de Managua en Nicaragua, la misma distancia que recorrerías en carro si fueras de Madrid a Barcelona en España. Es una proeza porque su potencia eléctrica es de 5.8 megawatts, lo que equivale a darle energía eléctrica a 1.400 casas. Es una proeza porque el movimiento de tierra fue de 843.000 metros cúbicos, que se extrajeron mediante 70.250 camionadas, equivalente a llenar de tierra 1.5 veces el Estadio Nacional Mateo Flores. Es una proeza porque contará con parqueo para 3.300 automóviles y 40 buses. Esta capacidad lo posiciona como el parqueo más grande de Centroamérica. Es una proeza tecnológica porque es el primer auditorio de Centroamérica que contará con un sistema de audio y video High Definition. Es una proeza, ya que sus 64.600 metros cuadrados de jardines equivalen a 6 estadios de fútbol. Es una proeza porque tiene capacidad para 12.000 cómodos asientos, lo que equivale a 6 veces la capacidad del Teatro Nacional. Es una proeza porque el ancho del auditorio es de 173 metros. La Estátua de la Libertad en Nueva York mide 93 metros, es decir, que cabe acostada dentro del auditorio y todavía sobra espacio. Es una proeza porque la estamos haciendo nosotros. Ciudad de Dios será un lugar de proezas, porque aquí veremos a tu familia venir a Cristo. Aquí veremos milagros y sanidades. Seremos testigos del derramamiento del Espíritu Santo y de su gloria sobre nosotros. Esta proeza sin Dios sería imposible. La Estátua de la Libertad en Nueva York mide 93 metros. La Estátua de la Libertad en Nueva York mide 93 metros. ¡Suscríbete al canal! La Estátua de la Libertad en Nueva York mide 94 metros, es decir, que la estructura de los principios del Espíritu Santo La Estátua de la Libertad en Nueva York mide 94 metros. Gracias por ver el video. 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 www.claudiomartines.org